Sucre Escucha capta a más aliados en los municipios sucreños. Sucre Escucha ha generado un gran impacto en el departamento y cada día se suman más sectores en aras de seguir beneficiando a los jóvenes de Sucre. El gobernador de Sucre, Tololimpo Espinoza Viver, no ha escatimado esfuerzos para lograr que la juventud sucreña haga parte de este gran proceso y por ello se viene reuniendo con todos los sectores del departamento. El pasado jueves 15 de junio, el mandatario sucreño socializó la oferta de Sucre Escucha con Monseñora Mauri Medina Blanco, líderes de la comunidad, docentes y habitantes del corregimiento de Palo Alto, jurisdicción de San Onofre, con el objetivo de que esta gran red siga llegando a todas las localidades del departamento. Tenemos el deber de ayudar. Hay un problema de vulnerabilidad en nuestros jóvenes de drogas y violencia. Esta vulnerabilidad de los adolescentes y jóvenes son captados por el mercado ilegal. Por ello es importante el esfuerzo que debemos hacer entre todos. Padres, maestros, iglesia, alcaldía, policía, para trabajar en la prevención y mitigación de esta situación, anotó Espinoza Viver. Por su parte, Monseñor Medina agradeció la invitación del gobernador y recalcó la importancia de trabajar unidos desde las instancias para lograr ayudar a los jóvenes de Sucre. La comunidad agradeció al mandatario esta gran iniciativa y se comprometió a trabajar articuladamente para ayudar a cientos de jóvenes que requieren del apoyo para salir adelante con emprendimientos, educación y empleo. ¿Para qué? Para que los jóvenes, principalmente los jóvenes, tengan la posibilidad de tener un espacio de escucha, de diálogo, de orientación, de acompañamiento, para prevenir todo tipo de cosas y de situaciones y de tentaciones que tienen. Porque a veces la gente está queriendo ver que alguien los escuche y que les dé un abrazo y que los oriente. Y se necesitan como esos espacios. Creo que esta casa es ideal para eso. A él lo entusiasmó mucho la idea. Me habló de que él tenía el espacio disponible y todo. Entonces le pedí al equipo mío de Sucre Escucha, que está acá, la doctora Mara, que me acompaña, que está aquí presente. Mara Ucros es la subsecretaria de Juventudes del departamento. Y me parece muy importante que haya venido para que entienda como la dimensión de la importancia que esto tiene. Y me acompaña también Aura Herrera, que está acá, que es mi secretaria de Comunicaciones, que viene conmigo de Cartagena. Aura Bertel, que es mi asistente. Gracias. 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 Para que los jóvenes, principalmente los jóvenes, tengan la posibilidad de tener un espacio de escucha, de diálogo, de orientación, de acompañamiento, a prevenir todo tipo de cosas y de situaciones y de tentaciones que tienen. Porque a veces la gente está queriendo ver que alguien los escuche y que les dé un abrazo y que los oriente. Y se necesitan como esos espacios. Creo que esta casa es ideal para eso. Entonces, a él lo entusiasmó mucho la idea. Me habló de que él tenía el espacio disponible y todo. Entonces le pedí al equipo mío de Sucre Escucha, que está acá, la doctora Mara, que me acompaña, que está aquí presente. Mara Ucros es la subsecretaria de Juventudes del departamento. Me parece muy importante que haya venido para que entienda como la dimensión de la importancia que esto tiene. Y me acompaña también Aura Herrera, que está acá, que es mi secretaria de comunicaciones, que viene conmigo de Cartagena. Aura Bertel, que es mi asistente y que es el enlace natural de mi despacho. Nos encontramos en el marco de la estrategia Sucre Escucha, junto con el Laboratorio de Paz, Convivencia y Seguridad Humana, en compañía también y apoyo al gobernador Héctor Olimpo, que nos ha estado acompañando de forma inconmensurable la transformación del territorio, el municipio de Cincelejo específicamente. Nos encontramos realizando asimismo las diferentes visitas a los barrios para que estos jóvenes puedan transformar a sus comunidades a través de la educación, pero sobre todo en las instituciones educativas. Nos encontramos en cada barrio realizando las visitas para que estos jóvenes puedan ingresar a la universidad. Hacemos una invitación especial desde la Gobernación, desde el Laboratorio de Paz, desde la Estrategia Sucre Escucha, para que todos los jóvenes puedan hacer parte de la estrategia, no solamente Sucre Escucha, sino también el Laboratorio de Paz, Convivencia y Seguridad Humana. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin Andrés Carabalí, soy director del Laboratorio de Paz, Convivencia y Seguridad Humana, que es una estrategia social que busca empoderar a los jóvenes a través de la educación. El día de hoy estamos haciendo un puerta a puerta en el barrio Uribe Uribe, en el cual invitando a toda la juventud a que sean parte de este hermoso proyecto y que sean el cambio de sus territorios. ¡Sucre Escucha! Buenas, mi nombre es Katie Roa, trabajo en la corporación ARPAS, donde la paz depende de mí. Nosotros en la corporación trabajamos con mujeres cabezas de hogar, jóvenes y niños, donde les manifestamos que a través del arte, del emprendimiento, ellos pueden tener una transformación de vida. A los jóvenes los llevamos al área cultural, deportivo, donde ellos están en el cupón, pintura, danza, teatro, boxeo. ¿Cómo me pareció el evento? Pues muy chévere, muy chévere, porque veo que la gobernación se está preocupando por ayudar a estos jóvenes, jóvenes donde muchas entidades no quieren llegar. Yo sé que si trabajamos de la mano, podemos hacer algo con ellos. ¿Cómo nos articularíamos? Pues, prestando nuestros servicios. Somos personas que nos estamos capacitando, hay varios profesionales. Mi profesión es ser contador público, pero trabajamos en el área de mujeres, llevándoles cómo organizar un negocio, cómo llevar una buena contrabilidad, en todo lo que ellas hacen, cuánto es su ganancia, cuánto es su inversión. También les damos sanidad interior, trabajamos la salud mental. Estamos muy prestos a trabajar con ustedes, a brindar de lo que nosotros sabemos y a ayudarle en todo lo que ustedes hacen.